PAX DE INTERNET CON MÚSICA LIBRE ACTIVALOS MARCA ATERISCO 989 NUMERAL Y ONCE QUE ADEMÁS, WHATSAPP GRATIS Jorge, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a Pillo? Y todo el equipo Por suerte, muy bien. ¿Dónde anda? ¿Anda en el barco todavía? Sí, estoy en el barco, te digo por si se llega a cortar exclusivamente por problemas de conexión pero te escucho perfecto así que aprovechemos el tiempo para lo que te parezca oportuno Me parece muy bien Bueno Jorge, a ver, arranquemos por algo que me parece importante en las últimas horas el tercer aniversario del campeón del siglo el domingo ustedes van a festejar el día del hincha carbonero en una edición más sintéticamente dame un poco lo que te va pasando a vos siendo hoy presidente de Peñarol con estos dos hechos del fin de semana realmente interesantes Mucha alegría y principalmente mucho sentido de responsabilidad yo he conversado contigo muchas veces que ser presidente de Peñarol le debe generar a quienes estén en ese cargo más responsabilidades y obligaciones derechos, más desafíos, metas para cumplir que momentos para dedicarle a la satisfacción y a la alegría y por lo tanto saber que ayer se cumplieron tres años del sueño de tener la casa propia hecha realidad haber tenido en lo personal también participación cuando un día me llama Alejandro Rival por teléfono porque escucho un discurso de Juan Pedro Damiani diciendo de que iba por el objetivo del estadio haberlo juntado por primera vez en el estudio de Juan Pedro, a él, a Walter Pereira, a Rodolfo Catino y a partir de ahí haber generado este sueño que comenzó con una servilleta y que hoy es una realidad gracias al trabajo, al aporte de todo este grupo de gente que supo ver o tratar de lograr lo que para muchos parecía imposible hacerlo realidad hoy con el estadio a tres años de funcionamiento ya con una copa conquistada el año pasado como fue clausura saber que el objetivo de todos los peñarolenses en cuanto al sentido de pertenencia y a tener nuestra casa se cumplió genera alegría, orgullo pero sobre todo mucho sentido de responsabilidad y por eso mañana, el domingo nos vamos a juntar todos los peñarolenses en un evento que creamos desde el comienzo de esta administración porque entendíamos que tenía que existir un día donde se llevara y se plasmara en hechos concretos lo que entendemos debe ser la impronta de esta gestión el día de la unidad, el día del hincha donde hay una comunión entre dirigentes, jugadores, cuerpo técnico y para todos nosotros es muy muy importante saber que más allá de las responsabilidades y obligaciones que tenga cada uno el aporte que hacen los socios y los hinchas es muy importante y es el objetivo central de la administración y del club la alegría de la gente que en lo local lo hemos logrado con el bicampeonato con el bicampeonato en fútbol femenino con la vuelta al básquetbol con el campeonato en una cantidad de disciplinas que nos llevarían algunos minutos comentarlas todas y cada una y la cual estoy agradecido por el trabajo de cada uno de los responsables y siendo consciente de que eso ya pasó eso fue 2018 ahora en 2019 tenemos que repetir e ir por más Me parece muy bien Jorge, te consulto Peñarol sigue hablando del campeón del siglo sigue con la postura de el clásico donde es local en la apertura jugarlo en su propio estadio siguen en ese camino Sí, sí no solamente es una postura unánime del club sino que estamos trabajando intensamente para eso nosotros ya el año pasado habíamos concurrido al Ministerio del Interior con quien era presidente de Nacional José Luis Rodríguez y en esa reunión que también estaba Pablo Durán que también repite en esta directiva de Nacional y yo fui con Horacio Saúl y le dijimos y hubo un compromiso por parte del Ministerio del Interior de que si seguíamos en este camino de cero incidentes los clásicos en cada estadio era una realidad desde esta reunión hasta ahora lo que tenemos para decir es que hay un avance notorio hay una coordinación muy clara entre lo público y lo privado que fue lo esencial en dar buenos resultados cuando dejamos de tener discusiones públicas sobre quién es el responsable quién no cuál es el área de cada uno y en vez de entrar en la discusión pública empezamos a trabajar coordinadamente en objetivos sin resultados sabés que hasta el Presidente de la República en su discurso en la arena donde hizo un análisis de su gestión y logro de su gestión uno de los puntos a los cuales se dedicó especial atención era el avance en la seguridad en el fútbol así que eso mismo que el Presidente de la República exhibió ante todos los uruguayos es lo que vamos a cristalizar en el clásico en el campeón del siglo te digo más ayer mismo antes de venir acá a una gestión profesional que realicé en Buenos Aires hablé con Horacio Saúl me dijo que que me quedara tranquilo que estaba coordinando con el Ministerio del Interior y que está también coordinando algunos aspectos con la seguridad nacional bueno hay que notoriamente generar un protocolo especial para ese tipo de partidos pero que estamos convencidos que vamos a jugar en nuestra casa para eso hicimos el estadio para jugar todos los partidos en casa bien así que bueno seguiremos expectantes en recordar que el clásico va en la decimosegunda fecha del torneo de apertura se va a disputar ahora la séptima y estamos tan solo a cinco fechas de lo que va a ser justamente el compromiso clásico de en el apertura Peñarón local y Nacional Visitante sí es verdad lo que es difícil pero también yo creo que como decía Antonio Machado ¿no? obras son amores y no buenas razones los hechos hablan más que las palabras creo que cero incidente en el campeón del siglo un trabajo en la comisión de seguridad que está dando un resultado espectacular y te vuelvo a repetir con hechos concretos el club ha demostrado que estamos ofreciendo unos niveles de seguridad donde la familia ha vuelto al fútbol desde aquel incidente famoso de la garrafa hasta hoy han pasado más de 80 partidos con cero incidentes y fíjate que 80 eventos públicos de tal naturaleza con cero incidentes con prevención y sobre todo con la humildad es que en materia de seguridad nunca todo se ha logrado y hay que mejorar y perfeccionar los sistemas siempre pero creo que ese trabajo ha sido muy bueno y estamos convencidos de que vamos a jugar el clásico ahí y se diría que en los próximos días le voy a pedir una reunión al subsecretario Jorge Vázquez probablemente se la pediré entre hoy y el lunes para cuando su agenda lo disponga pero para hablar de este y otros temas también así que estamos convencidos de que el clásico se juega en casa bien Jorge te consulto ¿preocupa que de los últimos seis puntos Peñarol haya dejado cinco en este torneo de apertura? bueno sí yo creo que más que preocupar ocupar es decir que evidentemente cuando vos sos bicampeón empezás con una racha ganadora y contundente y de seis puntos obtenés solo uno aun cuando dependés exclusivamente de Peñarol para el objetivo del tricampeonato sí ocupa y eso lo ha dicho con mucha claridad el técnico por eso confío mucho en el memo porque preocuparía si la lectura fuera distinta pero la lectura es la misma del cuerpo técnico de los jugadores y de todos nosotros de que no son los resultados que estamos buscando y que hay que mejorar y cambiar mucho y que de nada valen las excusas de que dimos a la selección uruguaya a todos los jugadores que nos pidieron que no contamos con todo nuestro potencial porque teníamos tres en la sub-20 y teníamos a Gio en la selección nacional justo en ese mismo puesto estaba el titular y el suplente porque Gio y Burkett fueron en el mismo lugar y sin embargo los dimos a la selección algunas lesiones que también tenemos pero eso no son excusas son datos de la realidad y a mí me gusta que eso aunque sea un hecho no sea tenido en cuenta como un factor para explicar tan solo dos partidos de una senda exitosa así que bueno no hay que dramatizar estamos a tres puntos del primero así que si preocupa Fénix ocupa Fénix y bueno la ventaja es que tenemos que jugar todavía contra él así que dependemos de nosotros mismos para el objetivo ¿no? Claro Jorge entre semana el día miércoles Peñuel viaja el martes en Río un partido por Copa Libertadores nada más y nada menos que ante Flamengo siendo Flamengo local tengo entendido que se llevan vendidas casi 60.000 localidades de unas 74.000 que se ponen en la venta o sea la expectativa es enorme a nivel internacional es de los partidos más complicados que te toca desde tu presidencia este que viene ahora con Flamengo Sí, bueno no, no no estoy descubriendo nada si digo que Flamengo no solamente es un grande de América sino que más para esta Copa en particular se reforzó especialmente e hizo uno de estos embochos económicos importantísimos para poder ser protagonista de la Copa pero como lo dije el primer momento cuando vi el sorteo acá no debemos ni subestimar a nadie ni sobreestimar a nadie y por lo tanto sabiendo las dificultades sabiendo que hay componentes como la altura Quito Oruro un gran rival como Flamengo también Peñarol ha demostrado que está y puede estar perdiendo la altura de las circunstancias así que siendo muy realista tengo mucha fe bien el Toro Fernández que lamentablemente sigue con esta lesión tan complicada producto de un de una torsión es una lesión que es una lesión que que recibió de una una patada una amarilla una amarilla sí sí ya lo hemos lo hemos analizado hasta el cansancio una amarilla pero una patada que lleva 15 días de recuperación Sí y que además sabes una cosa Jorge la verdad sinceramente haciendo simplemente un análisis racional lo pone muy en duda para el partido con Flamengo en función de que prácticamente desde ese partido con Wander el Toro no ha entrenado con normalidad evita lo que es todo impacto ha hecho mucha bicicleta y aún cuando tuviera el alta digamos el punto de vista médico en lo físico y en lo futbolístico ya hace un buen tiempo que está sin actividad Sí a mí lo que más me preocupa es lo humano ¿no? una patada tan fuerte tan dolorosa que más allá de lo deportivo que tuvo de sí saber que que bueno que el fútbol es otra cosa que fue una una jugada que que no solamente genera un perjuicio por no jugar que lo deportivo sino también un perjuicio físico y bueno este yo creo que no hay dos lecturas que ahí debe ser una roja ¿no? Sí, sí roja directa aparte el juez arbitra la ha jugado o sea el juez la ve y entiende que es amarilla y era una tremenda roja directa sin ningún tipo de duda pero te consultaba del Toro el Toro que en principio mitad de año va a dejar Peñarol producto de la transferencia ¿Peñarol ya piensa en el sustituto? ¿Trabaja en el sustituto? Sí mirá nosotros tenemos un en el Tío Sánchez un valor importante en José Brancato alguien que es un director de gestión que se ha dedicado precisamente en este tiempo hacer scouting tanto Brancato como el Tío la semana pasada fueron a un congreso a Madrid de gerentes deportivos donde fueron los principales cuadros del mundo para poder tener esa relación directa que pueda tener un ida y vuelta para adquisiciones o para venta eso forma parte de la profesionalización e internacionalización que quiero para el club así que estamos trabajando permanentemente más allá de decir que la comisión de fútbol del club también trabaja en forma exitosa y creo que es un es un digamos es una algo mixto que se genera entre el trabajo político de las comisiones con el trabajo técnico que realizan el personal idóneo en materia deportiva bien te consulto las últimas dos agradeciéndote este rato Rodolfo Catino te tiene que contestar este fin de semana si acepta ser integrante del futuro ejecutivo Rodolfo Catino el vicepresidente Peñarol te tiene que responder este fin de semana si acepta o no ser integrante del futuro ejecutivo no mira Ignacio Alonso va a asumir el primer de abril a partir de ahí tiene 10 días para conformar su ejecutivo que estamos hablando del 11 de abril yo te digo que Rodolfo Catino como te decía te lo nombré recién que estuvo en la Génesis del Estadio que ha hecho una gestión en la vicepresidencia espectacular que es un hombre de lujo que por suerte Peñarol tiene además de él tres candidatos más eso implica de que si vos tenés por ejemplo la posibilidad de que Gastón Tealdi escuché el otro día en la charla con Pedro los conceptos elogiosos que tenés de él y que comparto totalmente es un tipo para trabajar en equipo totalmente sí, sí porque también Marcelo Areco es un hombre que ha trabajado mucho y muy bien en deportes menores y es un referente del club porque Álvaro Pérez que es de mi más estricta confianza es un hombre que está muy vinculado al trabajo institucional del club no solamente desde que soy presidente sino que en silencio desde hace muchos años así como te decía que la selección uruguaya tuvo el aporte sin ningún cortapisa de todos los poderes que fueron convocados por el bien de Uruguay Peñarol también hoy puede exhibir a nivel dirigencial lo mismo tiene figuras de primer nivel que pueden ser utilizadas para el bien de todo el fútbol uruguayo y esos son algunos de los posibles que hablar si Walter Pereira pudiera estar y ser es otro de primer nivel así que como te decía lo mismo que a nivel de fútbol a nivel dirigencial Peñarol tiene grandes valores que pueden aportarle mucho al bien de todo el fútbol uruguayo pero también tengo que pensar en el bien de Peñarol es decir tengo que también tener presente de que no se puede resentir la gestión no se puede resentir el trabajo porque el hincha de Peñarol como todos lo que queremos es aportar lo mejor para todos pero no descuidar el amor nuestro eso que tenemos en el corazón que es la amarilla y negra en este tema también van de la mano con Nacional o sea presentan los candidatos de cada uno al futuro ejecutivo de manera conjunta esto lo han charlado con el presidente de Curnex mira lo charlamos tenemos una gran relación yo lo estoy aprendiendo a conocer a respetar y a valorar yo a Alejandro Valvi y a Gonzalo Lucas no solamente los conocía de antes sino que soy amigo de los dos por lo tanto ya tenía opinión fundada a de Curnex lo conocí desde que ganó la elección y yo te diría que en cada charla que que tengo con él me genera más confianza que la charla anterior pero cada cada club va a elegir a sus representantes en forma independiente obviamente lo que vamos a coordinar es lo más importante no son los nombres los nombres para qué con qué objetivo hacia dónde qué queremos cuál es la función que van a realizar los integrantes del ejecutivo mucho más importante que el nombre obviamente los nombres se dan la impronta como te dije de los cuatro que te dije que podrían ser porque no no he charlado a fondo de este tema todavía en el consejo directivo ni con cada uno en particular te digo que que son improntas distintas pero pero una agenda y un objetivo común y yo soy de los que crees que si vos vas a un lugar por el cargo o para el cargo los resultados son desastrosos y a la vista están entonces yo en toda la vida siempre he creído que primero está el para qué y después el por qué es decir cuando quise ser presidente Peñarol es porque quería determinadas cosas para ser presidente del club y concretar determinadas cosas algunas que ya hice y otras que soy en trámite como el Peñarol Digital pero eso estaba presente en mi agenda previo a querer ser después está quien lo lleva adelante por lo tanto con Nacional hablamos primero del para qué y después cada directiva dirá quién tiene la impronta para para qué ejecutarlo mejor bien me queda solo un minuto Jorge pero hay una pregunta que como periodista te debo hacer me queda en mayo porque yo hago general ah bien bien te debo hacer como periodista una pregunta cambian esos cuatro candidatos que tenés que el representante de Nacional termine siendo o no el economista Eduardo H no 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 los los hinchas de Peñarol solo hablamos de Peñarol los dirigentes de Peñarol solo hablamos de Peñarol a mí lo que yo hago con con Nacional es coordinar políticas coordinar agendas coordinar instrumentos pero yo sería un atrevido que opinara no corresponde sobre Nacional y la agenda de Peñarol la marca Peñarol y creo que en este año y dos meses cuando asumí la presidencia algunas voces tenían muchas dudas sobre si mi tono conciliador podía conjugarse con la firmeza en las convicciones y creo haber demostrado que uno puede tener firmeza en las convicciones con un tono suave y amable y la firmeza en las convicciones las tengo las decisiones políticas de Peñarol las toma solo Peñarol pensando en Peñarol y en este caso no viviendo el futuro uruguayo Jorge te agradezco mucho por estar entirando este rato estar retornando desde Buenos Aires en el transcurso de estando en el banco bajando en el barco no es una tarea sencilla al mismo tiempo estar hablando por celular y además me da mucha alegría porque a fin de año me dijiste que el año pasado no había nunca en el programa y este año ya voy tres está muy bien está muy bien viste que hay hay una vacante que presenta referí todos los años mejor dirigente del año yo en el último puse vacante estás dentro del podio ahora le mando un abrazo abrazo grande Jorge gracias por estar gracias por estar gracias por estar gracias por estar